Una temporada más que nos agarra con muchas ganas de trabajar, de que venga la gente a disfrutar este espacio. Como vemos, ya los chicos ansiosos, algunos ya están en la pileta y otros están ahí haciendo la cola para hacerse la revisación médica correspondiente. Como te decía, las expectativas y las ganas, las mejores, trabajando siempre en conjunto y de la mano con la cooperadora y toda la comunidad del CEF. Y bueno, invitando un año más a que los torquistenses y los turistas se acerquen a conocer y disfrutar estas piletas que son espectaculares. Bueno, en realidad se está abriendo toda la temporada, vos me estabas comentando fuera de micrófono que estuviste haciendo una recorrida por los distintos espejos de agua que tenemos. Así es, además de la recorrida, bueno, poniendo en función al resto del cuerpo de Guardavidas. Más que nada el otro lado de las sierras, como es Sierra de la Ventana, hoy en el Dique y en Los Angelitos también, desde temprano estuve con ellos acompañándolos. Y bueno, ultimando detalle, ya están trabajando. Mañana va a ser así en Villa Ventana, en un rato, bueno, ya también se inaugura la temporada en Parque Norte. Y así la laguna y bueno, el resto de los espejos que, bueno, hay que darle la atención y el cuidado del caso para atender. Y como te digo, sobre todo cuidar, salvaguardar a toda la gente que se acerca a un espejo de agua. Si bien la situación económica no es la mejor, de todas maneras hay una gran expectativa, ¿no? Sobre todo también para lo que es la gente de la comarca que pueda disfrutar de su lugar, en definitiva, ¿no? Más allá de la visita del turista. No, no, ni hablar, que bueno, es un tema propio del argentino la situación económica. Pero más allá de eso, siempre sacamos la mejor, toda onda que tenemos, la mejor gana de trabajo. Y sobre todo esto mismo, para fortalecer y mostrar lo que tenemos, que lo podemos disfrutar, sin necesidad de meter grandes cantidades de kilómetros y a su vez erogaciones de gastos. Así que hoy más que nunca, invitamos a todos a recorrer la comarca, todo el distrito, porque hay lugares que valen la pena ser visitados y disfrutarlos. Bueno, y cada uno de estos espejos de agua va a contar con el servicio de guardavidas, ¿no? Cada uno de los espejos en los que estamos preparados y en los que está declarado como balneario. Este año nuestro cuerpo de guardavidas creció a ocho integrantes, que ese es un número también para destacar. Cuando hace dos años estábamos con tres guardavidas en todo el distrito. Hoy contamos con ocho, y bueno, que van a ir rotando, que van a ir trabajando, son todos chicos del distrito. Ese es otro valor a destacar. Y bueno, no todos los lugares como quisiéramos, pero porque faltan esta infraestructura. Por el caso es Saldungaray, que hay algunos espejos de agua, pero bueno, falta la parte de sanitarios, bueno, algún tipo de mangrullo. Falta, obviamente, infraestructura para poder declararlo como tal. Y lo último es poner un guardavidas para que cuide ese sector. No obstante, ¿cómo nos cuidamos? A través de cartelería y, bueno, mucha difusión y señalización del caso. Bueno, y un poco de sentido común, ¿no? De la gente que va a cada lugar. Cuando no cuenta con el servicio como corresponde, obviamente, toma las medidas del caso, ¿no? No, por supuesto. La prudencia, una vez más, aprovecho este espacio para hacerlo, digamos, visible. Y que la gente, esto mismo, sea prudente, escuche, lea las indicaciones. Para, bueno, para disfrutar una temporada como todos queremos. Y no tener que andar, bueno, lamentando, Dios no lo quiera, algún tipo de incidente por falta de esto mismo. De prudencia y, bueno, y comunicación. Bueno, lo que sí, no hay excusa para los torquintenses, para la gente del distrito. Tenemos lugares para elegir, ¿no? Y eso realmente es muy bueno. No, ni hablar. Eso es muy bueno. Es para destacar. Es para, ya te va a hacer tomarse ese tempito que a veces nos cuesta. Porque nos tira quedarnos en nuestra casa. Pero, tanto en Torquins, bueno, el balneario Parque Norte, el balneario de Villaventana, que ahí tenemos, en el dique de Villaventana, tenemos Guardavidas. Bueno, las pilinas municipales de Sierra, que están concesionadas. Los Angelitos, el dique de Sierra, bueno. Todos esos lugares, invitamos a hacer una recorrida que realmente lo van a disfrutar y que, por favor, no se lo pierdan. Seba, muchas gracias. No, gracias a vos y hasta cualquier momento.